Hola, soy Robito Hans y muchos de vosotros sois los que me habéis pedido que haga un vídeo, actualización o update de mis navajas suizas. Así que vamos a verlo hoy. Hoy os mostraré mi vitrina actualizada ya con mis navajas suizas. Además de las suizas hay algunas de otras marcas y no están todas, ya que tengo alguna navaja, alguna la tiene mi mujer, alguna la tengo en los coches, en fin. Pero bueno, más o menos, veréis lo que tengo. En total de suizas tengo unas 220 suizas, entre Victorinos, Wenger y Suiza unas 220, más las de otras marcas. Así que venga, si os apetece ver mi colección de suizas actualizada, nos dirigimos a la vitrina y vamos a verlo. Venga, dentro vídeo. Bueno, pues aquí tenéis la vitrina. Vamos a hacerle primero una pasada rápida, de arriba hacia abajo. El problema es que la vitrina la tengo a contraluz y al estar la vitrina a contraluz tal vez ahora la veáis oscura. Pero no os preocupéis que una vez tenga la cámara dentro se verá bien. Si se ve oscuro será tan solo ahora. A ver... Venga, vamos a proceder. Pasada rápida, solo para que os hagáis una pequeña idea, más o menos de lo que hay dentro, ¿no? En total tengo, digamos, 6 baldas, que serían 7 espacios, contando el de abajo. A ver si os paso un poco por aquí, qué tal se verá. Puede que aún se vea peor, pero bueno, no os preocupéis, ya os digo que el interior se verá de puta madre. No hay problema ninguno. Si os fijáis, la balda esta primera de arriba se me ha hundido. Se me ha hundido de esta parte debido al peso, pues, de lo que hay, ya lo veréis. Bueno, en la parte superior de la vitrina, o sea, aquí encima, si os fijáis, aquí veis a dos pintores. Y aquí veis esta espectacular foto en donde yo crucé, como veis aquí, este puente metálico. Este es un puente metálico o puente de hierro, típicos de estos del tren. Y el tren me venía de cara. Fijaros qué cachotren que me venía de cara. Esto es la parte trasera del tren. Yo venía de aquella parte y iba de cara al tren. Yo venía hacia aquí y el tren iba hacia allá, de cara al tren. Esta ya es la parte trasera del tren, porque aquí el tren, a toda velocidad, ya me había pasado por el lado. Era muy justo y casi, casi me rozaba. El pobre Max que me estaba grabando, que estaba aquí delante mío, decía que esta plataforma se movía una barbaridad. Aún no sé cómo diablos logré hacer semejante proeza. Este tren se dirigía, o mejor dicho, moría en Ripoll. Aquí pone línea R3, Ripoll. Aquí se ve que tiene también una luz encendida. Estas dos de aquí también están encendidas. Y esto es la parte trasera. Como veis, está la cortina del sol echada. Bueno, ahora sí. No, esperaros. Falta un par de detalles más. Aquí vemos un alfil de madera, porque yo soy muy aficionado al ajetrez. Y mi pieza favorita es el alfil. Y aquí, como no vemos, al gran Oliver Hardy. Bueno, ahora sí. Dicho esto, que me apetecía enseñaros todo esto, voy a abrir ya la vitrina. Y ya veréis que dentro se verá espectacular. Bueno, primeramente aquí vemos una preciosa climber con cachas como gomosas en negro. Que esta es la famosa climber que ya conocéis. Es la... a ver si lo leo, casi no lo veo. Your companion for life on the road. Es una edición especial que salió, que está muy muy bien. Aquí tenemos otra climber. En esta ocasión la 125 aniversario. Con su tarima. Aquí tenemos una bonita caja de Victorinox de plástico. Aquí tenemos una Spartan. Que tiene las mismas cachas que la 125 aniversario, pero en negro. Fijaros que es igual esta, que esta. Solo que una roja, la otra negra. Aquí tenemos mis tres navajas Suiza. Solo tengo tres Suiza en total. Aquí tenemos un par de Victorinox para injertar. Seguidas de una Eitor. Aquí tenemos dos antiguas Wenger. Aquí tenemos esta preciosidad. Que ya sabéis que es una Traveler Light. Me acompaña en casi todos mis viajes. Aquí tengo un par de Spartan Light. Aquí tengo mi fiel compañera en muchas ocasiones. Que es la Swissham. Y por último veis la del encendedor. La Swiss Flame esa de los cojones. Que no enciende ni queriendo. Menudo trasto. Pero bueno. Esto fue un fiasco de Victorinox en toda regla. Bueno. Aquí tenemos una Eitor. Preciosa también. Al lado de esta Eitor. Veis una navaja. Que os mostraré próximamente en otro vídeo. Que es la navaja del monociclista. Es una navaja ideada por mí. Bueno. Más que más. No la navaja. Sino el acompañamiento que lleva. Que aquí lo veis. Unicycle.com Navaja del monociclista. En otro vídeo la veréis. Bueno. Seguimos con unas cuantas Victorinox. Normales y corrientes de toda la vida. A excepción de esta Spartan. Que esta Spartan va numerada por aquí por detrás. Aquí tenemos tres ya más modernas. Una incluso. Lleva cortapuros. Estas ya sabéis que son herencia directa de Ben Guerre. Aunque son Victorinox. Pero son herencia de Ben Guerre. Bueno. Seguimos. Uf. Ahora estoy en la parte. Que la balda de arriba está hundida. Y no puedo levantar más la cámara. No sé cómo lo veréis. Bueno. Aquí tenemos un montón de Spartans. En varios colores distintos. Con dibujos distintos. Banderas. Son una auténtica pasada. Señores. Os hago otra pasada. Ahora sí. No sé cómo coño se verá. Vale. Aquí ya tengo un poco más de altura. Es más de lo mismo. Más Spartans. Con distintos colores. Banderas. Etcétera. Aquí empezarían unas climbers. Estas de Andorra son climbers. Seguimos con las climbers. Las del trabajo también. Y esta última. Es una Hatchman. De ser camufán. Ay. Perdón. Coño. Con cachas de camuflaje. De ser camo. Coño. Ya me confundo yo con tanto nombre. Bueno. Aquí empezarían las de 84 milímetros. Algunas de ellas con publicidad. Otra vez. Más navajas de 91 milímetros. También alguna con publicidad. Esta preciosa Duque de Edimburgo. Una de mis favoritas. Bueno. Vamos ya por la tercera balda. Esta que veis ahora ya es la tercera balda. Aquí vemos toda mi colección de White Christmas. Tengo los cinco modelos. Los tengo todos. Y están ordenados cronológicamente. Aquí tenemos otra pasada de Climber. Que era un set que iba con esta luz. Esto es una linterna. Una luz. Lo que veis aquí. Aquí tenemos el corta uñas de Victorinox. La pieza esta. Para poner al cinturón. Tres de mis pocas Aloks. Ya sabéis que no soy muy amante de las Aloks. Aquí veis tres de ellas. Aquí veis unas cuantas Venger. Muy interesantes. Algunas Squires y demás. Una Victorinox solo. Luego la que fue casi mi primera navaja. Mi querida Hatchman. En cachas azul clarito. Aquí veis tres de mis casi únicas navajas en 111. Ya sabéis que no soy muy amante de las 111. Tenemos una Helmsman. La Camofán. Aquí tenemos la del queso. Aquí tenemos unas Venger. Venger bastante antiguas. De la década de los 80 más o menos. Y al igual que estas Victorinox. Que estas Victorinox como veis tienen el escudo de la confederación suiza. También son de mediados de los años 80. 85 por ahí. Otra balda señores. Esta ya es la cuarta. Aquí tenemos esta magnífica Victorinox de la batalla de Nafels. Conmemorativa de la batalla de Nafels. Con un pin y todo. Luego aquí tenemos. A ver que me agacho un poco porque si no. Aquí tenemos un par de Victorinox más en 58 milímetros. Esta es la que tiene el silbato. Veis el silbato aquí detrás. Y aquí tenéis una mini sham. Aquí tenemos una preciosa Timekeeper. Y aquí tenemos ya un montón de classic. De classic tengo un montón. Un montón de dibujos, colores. Aquí hay tres incluso analogs. De classics hay. Vamos, hasta para aburriros. Una 125 aniversario. Aquí las de las banderas. Bandera de Gibraltar. Una de mis favoritas. Al igual que la de la bandera de Andorra. Estas son súper coleccionables. Y muy bonitas. Aquí también veis un par de encachas, digamos, translúcidas. La de más a la derecha es la que tiene 32 gigas de USB, digamos. Pero si os habéis fijado, no son todas classic. Hay classic, classic SD. Incluso hay alguna Rover, alguna Rally, etc. Pero bueno, está todo aquí mezclado. Aquí tenemos una en 84 milímetros. Aquí tenemos una en 65 milímetros. Aquí tenemos unas cuantas en 74 milímetros. Aquí vuelven a empezar las de 84. Esta que es súper especial, ¿eh? De camuflaje. Con cachas de nylon. Cosa bastante única. Bueno, aquí tendríamos unas Wenger que son una pasada de bonitas, señores. Fijaros qué belleza. Otra Victorino Xenalox. La My First. La Feísima Tomo. Aquí tenemos tres navajas Pallares hechas en Sulzona. En la provincia de Leiden, Cataluña. Aquí tenemos la Archie conocida. La Archie conocida por todos vosotros. Rescuetul. Aquí una Wenger de relojero. Una mini navajita, muy pequeña. La Victorino Xigar Cúter. Swiss Car Light. Aquí tenemos un set o kit para patinadores. Más que más de patines en línea. Aquí tenemos el kit de ciclista. Una preciosa BIC con cachas de madera. Aquí tenemos la que uso a diario. Casi mi favorita últimamente. La Signature Light. Que no se mueve de mi llevero de las llaves del coche. Aunque ahora la he puesto aquí para que la veáis. Una balda más. Aquí tenemos unas cuantas Wenger de los Scouts. Preciosas también. Todas estas me encantan. La de la patrulla de los glaciares. Más Wenger. Aquí tenemos el monstruo de Wenger con estos alicates. Más Wenger. Aquí, si mal no recuerdo, esta era la Gawain, creo. Tiene cachas metálicas. Una pasada. Más Wenger, señores. Incluso una con la bandera de Europa. Preciosa. Esta es completamente negro. Bueno, en fin. Más Wenger. Aquí empiezan mis favoritas. Esta es Wenger con los dibujitos. Escudo metálico en la cadenita. ¡Fua! Esto es una virguería. Qué bonitas que son, ¿eh? Madre mía. Algunos modelos para zurdo que me encantan. Y vamos a pasar a la última balda. Esta será muy de mal mirar porque aquí tengo un follón de la hostia. Bueno, aquí tenemos la de conmemorativa de Kalelsener con su monedita. Esta colaboración de Wenger con Porsche. Aquí está la de la brújula. Aquí hay más que aún están en la caja. La Klimder Gold. Aquí están dos del año chino. La de Mundial de Francia. La de Berggrills. La del ejército español. Y si saco esta caja. Y esta, a ver. Porque tengo un follón ahí liado de muy padre, señor mío. Bueno, si os fijáis, aquí aparecen tres Opinel más una cuarta Opinel del Tour de Francia. Aquí este set, que este set ya lo habéis visto en mis vídeos, es el de Practical Tour Set. Hay una navaja en su interior, aparte de estos alicates. Aquí tenemos escondida la Voyager, la negra. Un montón de rabizas en varios colores, recambios. Y ahora, si os parece, voy a dejar la cámara quieta y os muestro más todas las que hay aquí al detalle. Venga, vamos a ello. Venga, vamos, intentaré mostrar todo lo que hay aquí. Vamos a empezar con esta Wenger. Que fue una colaboración con la casa alemana de coches Porsche. Fijaros qué belleza, una auténtica preciosidad. Muchas ya las habéis visto en mis vídeos, pero bueno, como os gusta, pues os las vuelvo a mostrar. Aquí tenemos esta edición conmemorativa de Karl Elsener. Que lleva la moneda, ¿veis? Aquí está la navaja con su moneda. A ver, ¿qué más? Aquí tenemos una del año chino. Esta en concreto... Ahí, a ver si se abre. Esta es la del año del perro. Aquí veis el perro. Joder, ya se está nublando. Ha salido una nube, me ha tapado el sol. Ya no se verá tan bien el vídeo, pero bueno. Es lo que hay. Otra del año chino, señores. Año del gallo. Ahí tenéis el gallo. Si me he dejado yo más dinero que la hostia con las putas navajas. La que os decía que lleva también una brújula. Estoy hasta los huevos ya de invertir dinero en navajas, ¿eh? Hace tiempo que ya no me compro más. Eso es una ruina, señores. Aquí la Klimberg Gold. Los que sois coleccionistas ya sabréis de qué hablo. Fijaros, esta es una pasada, ¿eh? De mis favoritas. Brutal, ¿eh? Esas cachas de oro son una pasada. Esta también, fijaros. Esta es la de costura. Es como un... Joder, a ver si sale. Un kit de costura. Que es una pasada también, ¿eh? Fijaros. Lleva una Classic. Y lleva aquí todo un kit de costura. Joder. Qué fallón. La de Mundial de Francia. También me gusta mucho. Como me vea mi mujer aquí con el follón que tengo armado. Voyager. También una de mis favoritas, sin duda. Esta. Opinel del Tour de Francia. Muy bonita también. Va, y por último. Y el de Practical Toolset. Alicates. Uy, me cago en la puta. Es que es tan de mal trabajar aquí abajo. Con una navaja que lleva una combinación muy rara. Y tiene las cachas de nylon. Venga, va, la última. Esta es una... Una imitación de Victorinox. Pero no tiene mala calidad, ¿eh? No está mal. Pues bueno, amigos. Eso es todo por hoy. Espero que os haya gustado este vídeo. Que me ha hecho sufrir bastante. Porque estoy aquí de rodillas en el suelo. Y nada. Espero que os haya gustado. Y bueno. Que ya nos vemos en un próximo vídeo. Chao.